Se ha levantado una alerta. La crisis del IES está por estallar. Un estudio del Banco Mundial dice que las pensiones jubilares se acabarían en el 2022. Otro de la Organización Internacional del Trabajo es más optimista y dice que serían hasta el 2023, mientras el Fondo de Salud podría tener apenas un mes de vida. ¿Qué es el IES? En 2018, la Corte Constitucional dispuso que se vuelva a pagar desde 2019, pero por estos años hay un hueco de 8.927 millones de dólares. Según los últimos actuariales, el IES necesita de urgencia 2.333 millones solo para cubrir el déficit de 2021. Por otro lado, el Fondo de Salud necesita que el Estado se ponga al día con 4.385 millones de una deuda acumulada, porque cada mes debe entregar 350 o 450 millones de dólares. Y esto es grave porque están en riesgo 21 millones de atenciones anuales que hace el IES. Con la pandemia, todo el gasto en salud se ha multiplicado. Cada mes se gastan 100 millones de dólares solo en pacientes COVID. De lado de los aportantes, cada persona afiliada destina el 20,60% de su salario para la Seguridad Social. El 10,96% es para las pensiones. Así se sostienen a los jubilados. Como una pirámide. Por cada jubilado hay cinco afiliados que lo sostienen, pero la recomendación sería que mínimo sean ocho. A mayo del 2021 había 2.881.309 afiliados. En marzo pasado, antes de la pandemia, había 3.081.000. Y si tomamos en cuenta los últimos datos del INEC, solo el 34,8% de la población económicamente activa tiene un trabajo formal, es decir, con aportaciones. Así que la informalidad gana espacio y esto también afecta al IES. ¿Qué es el IES?